Dios te dice hoy, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una de las confesiones que debes de hacer todos los días es de la que nos habla la Biblia dentro del libro de Lucas 1, versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios. La fe es uno de los elementos más importantes de la vida de un creyente. Es la forma de agradecer el corazón del Padre. Cuando estás seguro de quien te ha escogido, entonces tienes la plena seguridad que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay imposibles. Esto va más allá de una bonita confesión. Es parte de la certeza de lo que verdaderamente es la fe y cómo debemos caminar a través de los estatutos de Dios, teniendo la convicción de que Dios va a obrar. Una mente incrédula nunca podrá tocar el corazón de Dios. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerque a Dios le cría y que es galardonador de los que le buscan. Acerquémonos a Dios, para acercarnos a Dios es fundamental hacerlo a través de la fe. Es la única manera de agradar a su corazón y esto va más allá de confesiones bonitas. Es tener la convicción de que Él va a obrar. Ahora bien, la fe no tiene que ver con la circunstancia. Tampoco tiene que ver con lo que sucede alrededor. La fe es creer que Dios lo va a hacer, porque ya Él te ha dado su promesa. Fe también es aceptar su soberanía y voluntad sin juzgar, sin reprochar y sin dejar a un lado la palabra que el Señor te ha otorgado. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Si vivimos a través de nuestra cosmovisión humana, pocas veces le daremos paso a que lo sobrenatural de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Aunque no lo parezca, nuestra vista está llena de cosas carnales y en ocasiones llena de todo aquello que no proviene de Dios. Atesora su palabra en tu corazón. Si vives solo por lo que ves y no guardas ni atesoras la palabra en tu corazón entonces dependerás de lo que pasa a tu alrededor y tu vida no estará cimentada en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Vivir por lo que ves es vivir apegado o aferrado a la circunstancia a lo que dice un diagnóstico médico, a una situación económica. Es no dejar que Dios actúe, porque el razonamiento lógico está en medio. La fe en Jesucristo es ante todo lógica, ante todo razonamiento humano. La verdadera fe en el Señor va más allá de los propios prejuicios y de lo que por naturaleza creemos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede que lo estés esperando, aún no lo veas, pero fe es tener la certeza de que en realidad va a suceder. Que nada nuble la expectativa de tu fe en Dios. Esto será lo que te permitirá vivir en plenitud y siempre confiado en que el Señor hará su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!